Vendopor te presenta el curso de Delicius en esta ocasión tocaremos Delicius como dar de alta podéis entrar Join Delicius también es para iPhone, iPad, Android o Firefox con lo cual Join Delicius y a través de Twitter, Facebook, Google o a través de un correo electrónico podemos poder dar de alta en Delicius esto lo haremos por el clásico a través de un correo electrónico el cual, bueno, inicialmente en el alta ponéis el nombre completo o el nombre de vuestra agencia inmobiliaria el correo electrónico el cual lo vais a dar de alta y el usuario con el cual vais a daros a conocer y el password que siempre recomendamos lo más largo posible mejor y bueno, una vez veis a Synapse estaréis aceptando los términos de condiciones y términos de condiciones del sistema le veis a Synapse y ya está ahí dentro vale, una vez ya estáis dado de alta muy sencillo, como habéis visto ya está, ya habíamos hecho de alta bueno, tenéis los menús a la izquierda como habéis observado y luego, bueno, ahí estáis nuestra 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 afile nuestro perfil entonces, si vamos a Settings y en Settings allí podemos cambiar nuestra descripción nuestro Website y nuestro nombre vale, como veis pasando al Living en la descripción no vamos a poner nada en esta ecuación pero lo ponéis nosotros os sugiero que la pongáis vosotros y el Website que pondremos aquí la Web nuestra Web y la vamos a grabar una vez podéis también cambiar la imagen del Avatar como ya sabéis podéis pasar las cuentas el Power el Social y manejar los siguientes los diferentes APIs una vez grabado os recomiendo poner el primer link el primer link es a The Link una vez pulsado ponéis el link http dos puntos barra barra tres w dobles punto pendo por punto com que es nuestra a nuestra web de nuestra agencia inmobiliaria y a The Link una vez le he dicho The Link está Editing vamos a ir poniendo y a usar el título de la Web y luego ahí serían las palabras palabras clave en este caso vamos a poner Moviela de Barcelona y un comentario que tenéis mil caracteres para poner el mismo para poner la descripción del mismo vale entonces con lo cual os sugiero poner un comentario que describa esa página web o a que se refiere o que contenido tiene vale la podéis transmitir a través de redes sociales si las tuvierais conectadas y conectado a The Link ya sería guardado como sabemos que se ha guardado correctamente tan fácil como yendo al perfil si no le veis el perfil ya veis que tenéis el primer link con lo cual hasta aquí la de alta le daremos a Sign Up le daremos a Sign Up ya sabemos fuera nos dice que si queremos utilizar disco duro es decir que esta vez no o para este sitio no muchas gracias por vuestro tiempo y queda a vuestra disposición para lo que podáis precisar en las redes sociales y en mi mail o en mi teléfono 807 46 4209 de acuerdo gracias y hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!